En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días. Dígame. Vamos a ver, ¿es para mi hijo clases de inglés? ¿Es usted profesor? Sí, señor, sí. ¿Qué da usted? Clase de inglés particular, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puede que es usted ya o no? ¿Perdón? Es ver aquí ya usted. Es que no lo recibo bien, dígame. Digo que es ver aquí ya usted con el inglés. Sí, sí. ¿Sí qué? Es que no logro entenderle, señor, lo que quiere decir. Me refiero que es ver aquí ya usted cuando da clases. Ah, que si voy a su casa. Sí. A su residuo, sí, sí. Sí, sí. ¿En qué sentido? A ver, que quiere que vaya a su casa a dar clases, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nivel es? Nivel, bueno, mi hijo está del colegio, lo típico. Hi, how are you, todo eso. Pero es de primaria, me refiero. Bueno, él lleva ya muchos años estudiando, pero vamos, cero, es decir, es un torpe. Que no, no... Ajá. Pero eso le digo que siempre aquí ya usted con los que se meten en vereda. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Me refiero, dentro de lo que es el niño, bueno, por otros profesores que he tenido, el niño pues no me ha sacado a final. La tuvimos una profesora nativa de allí de Cáceres y entonces es que el niño no aprendió nada. Claro, ¿y la profesora cómo la hablaba? ¿En español o en inglés? Le hablaba en extremeño porque era de Cáceres. Ajá, sí. Pero luego también mezclado con lo que es el correspondiente. Nativo de inglés. Sí. Pero muy cerrado, un inglés muy cerrado. Cerrado, entiendo. Yo me acuerdo que le decía al niño de How are you? Ajá, ya, ya, ya. Entonces, claro, el niño lo repetía How are you? Y no tenía el acento ese bonito inglés. Claro, claro, claro. Por eso le digo que siempre aquí ya usted ya cuando nota usted el acento. Sí, sí, por supuesto. ¿En qué es? ¿En base 2 o en base 4? ¿Cómo base 2 o base 4? Sí, me refiero, por ejemplo, los últimos profesores que hemos tenido, pues el chaval, pues bueno, pues ha hecho, ya le digo, tiene 4 de Hello, de How are you. Pero vamos, primera pregunta, ¿en qué curso está el chico? El chico ya está, es que es mayor ya mi hijo, ¿eh? Sí, ¿en qué curso está? Está, pues en cuarto de medicina, es decir, por eso le digo que... ¿En cuarto de medicina? O sea, yo pensaba que era un chico pequeño de primaria, le pregunto si era de primaria. No, de primaria, me refiero, primaria para inglés. Si él, este tiene ya, pues mire, no se nos ha ido de casa todavía, imagínese, tiene ya casi 33 años. Ya, hombre, perdone, es que él entendía que estaba en primaria. No, no, no. Por eso le digo que siempre aquí ya usted ya, cuando usted ya tiene a la gente, o normalmente usted gestiona el inglés desde la parte, digamos, de la embajada. O sea, yo lo hago a nivel individualizado, ¿entiendes? O sea, yo veo cómo está el alumno y a partir de ahí empiezo a trabajar. Yo le noto, por ejemplo, que... Porque a mí me está gustando mucho usted cómo lo tiene, porque usted lo tiene muy claro, ¿eh? Hombre, claro. No, no, se nota que usted... Se nota que... Claro, pero si es que lleva usted muchos años y se nota que... Otros profesores he hablado con ellos y no me han dado las explicaciones que me está dando usted. Yo, por ejemplo, que he estado bastante tiempo estudiándolo también, porque... Sí. Yo, por ejemplo... Algo sé, por ejemplo. And the frogs... ¿Qué pronunciación tengo? Más bien americana. Es más bien... Es de la parte de Dalax, ¿verdad? Sí, exactamente. Es lo que me han dicho. South East California. Pues fíjese usted cómo me ha pillado usted a mí el inglés americano, ¿eh? Bueno, es que yo tengo experiencia, como le digo. No, 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 no. Fíjese usted, fíjese usted, me acuerdo en las últimas veces que he estado en América, que le dije allí donde está lo de la seguridad, y le dije al policía... Excuse me. I just want you to have a break, I'm just trying to 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 break. Y me dijo él, dice, no hace falta que pierdas más tiempo si somos inmigrantes que eran de un pueblo de Valencia, de Alcira. Sí, ajá, sí. Son los hijos de uno de las naranjas. Ajá, sí, sí. Y estaba él de policía allí en... Y me dijo, Andrew Frexton, Andrew Frexton, naranja, me dijo. Digo, ahí te he pillado. Digo, ya sé. Digo, tú eres del gachi, tú eres del gachi. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, una cosa, que creo que llega usted ya entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, venga, pues entonces yo le llamo y ya le presento a mi hijo. Muy majo es mi hijo, ¿eh? Por cierto. Vale, muy bien, muy bien. Despídase usted en inglés, a ver cómo... Ok, ok, everybody, ok. Bye. Bye, bye, venga. Daki tú. Adiós. Adiós. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, y quisiera hablar, por favor, con la señora Matilde. Sí, ya soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, del hotel, aquí de... Sí, sí. ¿Qué tal está, señora? Buenos días. Muy bien, encantada. Igualmente. Muy satisfecha de la estancia. Vamos, señora doña Matilde. Yo la llamo a usted por lo siguiente. Es que hemos visto que faltan las zapatillas de la habitación. Ah, pues sí. Las trajimos, ¿eh? Como recuerdo, y además creímos que tampoco eran aprovechables. Ya, pero es que eso no se puede llevar, señora Matilde. No. Claro, hombre. Pues mira, pensamos que no eran aprovechables. Hombre, pero si no son aprovechables, ¿para qué se las lleva usted? Pues en casa ya sabe usted que cuando te levantas de cama al baño es una cosa que se puede utilizar, pero tampoco es una cosa de mucho valor. Es que, claro, es que estas cosas, señora Matilde, hay que tener cuidado, hombre, porque estas son cosas que damos nosotros en las habitaciones para hacer servicio, y si todos los clientes hacen como usted, de llevarse las zapatillas, pues esto al final nosotros, esto es un gasto, ¿me entiende? Pues me tengo que perdonar, pero la verdad es que no pensé que tuviera tanta importancia la cosa. Hombre, es que esto me parece, que esto es choricear, ¿eh? Pues tiene que disculparme. Hombre, es que son zapatillas, le cuento, son zapatillas que no las hacen en un sitio especial, son personalizadas, por eso le digo que son zapatillas caras, que no son zapatillas de estas que son, que se usan un poco y se tiran, ¿me entiende? Bueno, pues si le envíe, se le envíe. No, 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 yo lo que quiero es que me las pague. Pues es lo que haga falta. Vamos a ver, las zapatillas son 165 euros. No me digas. Esa es una multa ya, no son lo que valen las zapatillas. Pero son zapatillas de Roberto y Luchino. La verdad es que eso me deja a usted sorprendido. Claro, mire, yo le puedo... Y eso es lo que me van a pasar por las zapatillas, pues es una decepción para mí. Pero es una decepción, pero usted podría perfectamente haber consultado. Y gastar zapatillas se vende, no se venden, se... Es que vamos, es que llevamos una semanita, la semana pasada, otra gente que estuvo en la misma habitación que ustedes han llevado las cortinas. Ay, por favor, eso ya, ahí ya es pasarse. Claro, claro. Me da la impresión que eso sí que es choriceo. Claro, por eso le digo que... Pero las zapatillas, yo, para mí, es algo sin importancia. Claro, pero... No le pondría ni en la mínima importancia. Sí, pero tiene usted que reconocer, señora Matilde, que usted nos ha choriceado las zapatillas. Bueno, vale. Y entonces hay que pagarlas. Yo no sigo ya, porque eso, la verdad es que no es para tanto. No es para tanto. Hombre, no lo ve usted para tanto, pero, hombre, es como si yo llegue a su casa y me llevo el frigorífico. Bueno, haga lo que quiera. No, 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 haga lo que quiera. Yo tengo aquí la dirección de ustedes. Yo comparo un frigorífico y unas cortinas con unas simples zapatillas, unas chinelas que no valen más que para salir de la cama e ir al baño. Entonces, ¿para qué se las ha llevado usted, señora? Es una cosa que no le puse la importancia que usted le está poniendo, ni el valor, ni mucho menos. Claro, es que le está a usted dando la importancia que usted quiere. Bueno, mire, lo dejamos, por favor. Me parece algo insoportable escucharlo a usted hablar de 175 euros por unas simples chinelas. Me parece algo insoportable. Mire, lo siento. Si quieren echármelas en cargo, me las echan, pero la verdad es que no estoy de acuerdo. No, no, yo se las voy a cobrar de su cuenta bancaria, ¿eh? Nada más. Bueno, pues haga lo que quieran, pero conmigo, desde luego, no piense que voy a quedar con ganas de volver al maldito. Bueno, pues no venga usted más al hotel, señora. No venga usted encima. Y encima que la llamo para llamar la atención, ahora me está usted echando a mí en cara que no va a volver usted más al hotel. Oiga, yo es que hay gente que se lleva las zapatillas, las cortinas y los colchones, como hemos pillado hace dos semanas, que se han llevado el colchón. Oiga, es que estamos hartos ya. Ya está hablado. Lo que teníamos todas ya está hablado. Vale, le voy a pasar un momentito con el presidente de toda la cadena de hoteles. Mamá. Hola. Que es una broma. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Señora. Señora de la familia. Señora Matilde. Que le está gastando su hijo una broma telefónica aquí en Atrévete de Cadena Vial, que soy Isidro Montalvo. ¿Cómo está usted? Bueno, lo mato. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que nos llevamos las zapatillas del hotel o qué? Lo mato. Lo mato. Esto es choricear. Bueno, señora Matilde, que disfruta usted las zapatillas. Gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Chao. Adiós. Hasta luego, a Galicia. Chao. Chao, chao, chao. Chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Diga? Oye. Sí. Escucha, que estoy cortando aquí el aluminio. ¿Qué medidas has dado a tú, a José? ¿Pero usted por quién pregunta? Si es que me ha llamado a mí hace un momentito, Ricardo. Que habéis medido mal la entrada de la tienda y no entrará la puerta, Paco. No, que yo no soy Paco. Yo no he llamado. Es que lo que no podemos hacer es, si tú te encargas de medir la puerta, ahora llega la puerta y le faltan casi dos dedos para empalmar. Pero, oiga, que yo no soy Paco. Que yo no he hecho nada de eso. Se ha debido equivocar usted de número. Vamos a ver una cosa, José. Si tú ayer, cuando me diste... Oiga, oiga. Que yo no soy José ni Paco. Vamos a ver una cosa. Antonio, escuche un momentito. Yo tengo aquí ahora mismo medido esto según me lo dio tu hermano. Y ahora lo está... Que yo no tengo hermanos. Que lo estamos montando y resulta que faltan dos dedos. Pero que yo no soy el responsable de eso. Que yo no... Que se ha debido equivocar usted de número. Pero vamos a ver una cosa. Yo digo una cosa. ¿Por qué tú no has venido con tu hermano ayer y lo has medido conmigo? Pero, oiga, ¿me oye? Dime, dime, Antonio, dime. Que yo no he intervenido en nada de eso. Que se ha equivocado usted de número. Ya, pero otra cosa que te voy a comentar. Pero, oiga. Pero escucha... Que no se entera usted de que yo no he intervenido en nada de eso. Pero si ha sido tú el que has medido y el que has puesto con el lapicero la medida en el aluminio. Pero vamos a ver. ¿Usted a quién llama? Vamos a ver una cosa, Pascual. Ayer, cuando estuvimos donde... Pero que yo no he intervenido en nada. No se entera usted. Lo que yo no entiendo es una cosa, Antoñito. Parece mentira que tú, estando de encargado ahí en el almacén, tú no se... Pero que yo no estoy de encargado en ningún almacén. Vamos a ver una cosa. ¿Te has enterado que se ha divorciado Juan? Que yo no me he intervenido en nada de eso. Pues se ha divorciado Juan. ¿Te has enterado? Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, no, si he cortado yo, porque yo no he intervenido en nada de lo que usted me está diciendo. Que usted se ha debido equivocar de número. Ha llamado a otra persona que no soy yo. Ya, pero yo lo que digo es una cosa. ¿Por qué llamas tú a Carmen ahora para que vayamos... Pero si yo no he llamado a ninguna a Carmen. A ver, si es que lo que no entiendo... ¿Tú pa' qué te metes en esto? Pero bueno, ¿usted a qué número llama? Vamos a una cosa. ¿Que me ha llamado tu hermano ahora mismo? Yo no tengo ningún hermano. Pero si me acaba de llamar y me... Pero que yo no soy el que usted pregunta. Y otra cosa, ¿pa' qué cortas tú la luz de la calle? Pero que yo no he cortado ninguna luz. ¿Pero usted quién es? Dile a José. Que yo no le digo nada a José porque no conozco a ningún José. Ya, pero de todas maneras, escúchame un momentito. ¿Tú sí te has visto con Carmen ayer? Que no lo he visto con ninguna Carmen yo ayer. Pero si me has dicho que te han visto agarrado con ella. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que ha agarrado con ella, oigo usted? ¿Pero qué follón es este? Que yo no me agarro con ninguna Carmen. Si me ha dicho que la has besado incluso en la plaza. Pero que no tiene usted ni idea de dónde está llamando. Y no me vuelve a molestar más. Oye, escucha, dile a Antonio que se ponga un momento. Pero que no hay ningún Antonio aquí. Bueno, pues dile a Pascual que se ponga. Pero que tampoco hay ningún Camilo aquí. Dile a Camilo que se ponga. Pero que no hay ningún Camilo aquí. Si le ha escuchado a Camilo ahora mismo que estaba detrás de ti. Pero que no, pero qué c*** de echar de mí si estoy solo en casa. ¿Qué tenéis de comer hoy? Bueno, bueno, ya. En cadena vial. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel de Marbella. ¿Qué tal está? Muy bien, dígame. Muy buenos días. Es que me han mandado la confirmación de una reserva que tienen ustedes para Semana Santa, ¿verdad? Aquí en el hotel. Bueno, primeramente, feliz año nuevo y muchísimas gracias por este tipo de... Igualmente, igualmente. Bueno, simplemente para confirmar las habitaciones que viene usted con el señor, don José, ¿verdad? Sí. Su marido, ¿no? Bueno, es una habitación de Semana Santa. Van ustedes a pasar aquí unos diitas. ¿Algún tipo de mejora o algún tipo de inconveniente que ve usted en el hotel que no lo pueda comunicar? No, no, nada. Perfecto. Es la tercera vez que van a venir ustedes, ¿no? Sí. Perfecto. Todo lo que es el ambiente y todo esto les gusta, ¿no? Todo lo que es la piscina y todo eso. Quisiera hablar solamente una cosilla con usted, doña Rosa, para que usted me lo confirmara. Usted sabe que en este hotel viene María Teresa Campos. Sí. Que viene como clienta. Viene la hija también. Y también viene Edmundo. El año pasado, bueno, este año cuando han estado ustedes, hubo una pequeña queja por María Teresa Campos. Parece ser que dice que estaban ustedes en la maca escuchando a la hija un poco las conversaciones que tenían en la piscina y se dio cuenta y reclamó allí en recepción. Uy, pues vamos, para nada. Para nada. Yo no le digo que usted, a ver si me entiende, que usted estaba, por supuesto, en su pleno derecho de poder estar en la piscina con la maca, pero sí es cierto que Terelu, pues estaba con la hermana, estaba con las niñas y tal, y estaba también. Y bueno, parece ser que escuchaban ustedes un poco las conversaciones y nos dijo Terelu que había estado usted pendiente, escuchando cosas y tal. Y bueno, simplemente nos dejó este tipo de información. Y como sé que eran ustedes, porque he visto ahora el nombre suyo, de Rosa María, pues la llamaba simplemente para qué es lo que ocurrió, que yo no me he enterado de esto. Pues para nada. No, desde luego, ni estoy pendiente, ni me interesa para nada, pero vamos, me deja un poco sorprendida también esto. Bueno, usted sabe perfectamente que casi todas las personas que salen en televisión y que, digamos, tienen un poquito de intimidad, aunque están en el hotel y ellos se mezclan con todas las personas del hotel como clientes... La sobresistora me parece que está fuera de lugar, ¿eh? O sea, sinceramente, ni es de ella más que yo, ni soy yo más que ella. No, señora Rosa María, eso no se puede hacer. En un hotel donde viene gente famosa y gente VIP y que viene María Teresa Campos con Edmundo y que viene con su hija y que se pone usted ahí en la maca para escuchar, eso me parece una falta de respeto y un cotilleo. Eso es cotillear. Vale, vale. Pues nada. Sí, y no, no, no me diga usted, no me discute. Sí, estaba usted en el balcón agachada y la estaban viendo cómo la tiraba usted fotos y pegada usted a la maca escuchando lo que Terelu decía. Eso es una falta de respeto. Así se nos van los famosos de los hoteles. Así se nos van por culpa de gente como usted. Y otra cosa que le quiero comentar, por eso yo le llamo con todos los respetos, con toda la educación y por supuesto están ustedes bienvenidas en el hotel, pero me ha dicho que la vieron como usted desde el balcón la tiraba fotos a María Teresa Campos y a Edmundo. Esto me parece ya... Y luego le voy a decir otra cosa. Usted estaba con la oreja pegada escuchando lo que hablaba Terelu porque sabe usted toda la historia de ella. Vale. ¿De qué programa me está llamando? No, no, ¿de qué programa no? Que me lo cuenta a mí que quiero saberlo como director. Ay, que me estoy partiendo de risa. Vale. Escuche, ¿qué le decía María Teresa Campos a Edmundo? Dígamelo, por favor. Pues creo que le decía piticlín, piticlín. ¡Sólamelo un glilín! ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. ¡Piticlín, piticlín! ¿Quién me ha asustado, Loma? Espera un momentito, Rosa, porque te voy a pasar con alguien que... ¡Va, va! ¡Que disfrute mucho! ¡Que te quiero mucho! Bueno, Rosa, cariño, gracias por tomártelo con este humor. Gracias. Un besito a las dos. Adiós, Adriana, bonita. Hasta luego. ¡Vamos a ver con ese cotilleo! Piticlín, piticlín. ¡Vamos a ver con el corazón! ¡Vamos a ver!